Música Una fruta misteriosa apareció desde las profundidades del mar La humanidad los llamó los abismales Sus ataques ahuyentaron a la humanidad de los mares Solo una cosa pudo hacerles frente Las chicas que poseían el arma de los buques de guerra del Antigüedad Música Ellas nacieron con el poder para enfrentar a los abismales Con su ayuda empezaría una misión para recuperar el mar Ya que ellas conocían el punto débil de los abismales Después de varias batallas Finalmente pudieron acabar con ellos Debido al arma secreta que únicamente existía en la tierra Música Y esa arma era mejor conocida como Música Y el yaoi Los abismales y las chicas de la flota Intercambiaron posters y también manga y anime de él Yaoi exquisito con mucho lemos Y así garantizaron la paz de la tierra Si Música 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 Música